Para realizar el conteo automático de células en el equipo Countess 2, haga clic en el icono Default. Luego, haga clic en el icono Load. Inserte el portaobjetos cargado con la muestra en el equipo. Espere mientras el foco se ajusta automáticamente. Observe las teclas de ajuste Zoom y Focus. Haga clic en Zoom y localice el campo deseado de la imagen. Haga clic en Focus y ajuste el foco según lo desee. Haga clic en Set para guardar el ajuste realizado en el equipo. Haga clic en Focus nuevamente para cerrar. Haga clic en Capture para proceder con el conteo automático de células. Note que las células vivas están marcadas con un círculo verde y las células muertas con un círculo rojo. Haga clic en Graph para ver el gráfico obtenido. Observe el tamaño medio de las células. Para ajustar el tamaño que desea contar, haga clic en More y en Adjust. Ajuste el tamaño celular deseado con la barra de la izquierda. Note que es posible colocar un valor mínimo y máximo. Para ajustar los parámetros de las células muertas, haga clic en Dead y proceda de la misma manera. Para ajustar el brillo, utilice las barras centrales. Repita lo mismo para las células vivas. Para los ajustes de circularidad, utilice la barra de la derecha. Note que con estos ajustes, el conteo automático queda personalizado de acuerdo al tipo celular y experimento realizado, minimizando así posibles errores. Haga clic en Default y luego en Empty para crear un perfil de conteo con los ajustes personalizados. Digite un nombre con el perfil creado y luego haga clic en Enter. Haga los ajustes necesarios para tamaño, brillo y circularidad, tanto para las células vivas como para las muertas. Luego haga clic en Save para guardar el perfil. Cuando acceda realizar un nuevo conteo de células con estos parámetros, podrá seleccionar y usar el perfil guardado en el equipo, sin necesidad de repetir todos los ajustes. Seleccione el perfil deseado, clique en Load y observe los parámetros de ajuste. Para guardar el nuevo conteo, clique en Save y elija el formato de archivo deseado. Gracias. 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 Gracias.